Un placer estar con ustedes nuevamente y más en este primer evento de sostenibilidad para el sector que creo que es fundamental y donde se entrelazan muchas de las políticas que hemos venido desarrollando, no solamente desde el punto de vista de transición energética, sino de seguridad energética, que es algo que teníamos también desde el inicio del gobierno antes de que se volviera popular el concepto a raíz de lo que viene ocurriendo en el mundo, sobre todo en Europa con la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces vamos a hacer un recuento de cuáles han sido los hechos más importantes en materia de sostenibilidad desde el sector de hidrocarburos y también en materia de seguridad energética y hablar también un poco de lo que se viene en estos dos aspectos ahora que estamos también en transición de administración y en transición electoral. Entonces voy a arrancar primero, no sé dónde está la pantalla, con el primer hecho y es que el sector entendió que la sostenibilidad y la seguridad van de la mano y aquí hacer un gran reconocimiento porque el sector de hidrocarburos ha sido pionero en materia de generación o autogeneración con energías renovables no convencionales. Hoy podemos decir que el petróleo y el gas de Colombia se está produciendo en varias partes del país con energía solar, con energía limpia. Aquí solamente hay una ilustración de campos de Ecopetrol y de Párex, pero esto mismo que está acá lo podemos ver también en Geopark, lo podemos ver en Sierra Col, lo podemos ver en Cepsa, lo podemos ver en empresas de transporte de hidrocarburos como Zenit, en Promigás. Entonces ahí clave que esto ya es una tendencia porque además no solamente es responsable con el medio ambiente, sino que también hay un componente de competitividad y gracias a las políticas públicas que hemos venido implementando, hace que este tipo de proyectos sean atractivos para el sector. Segundo punto que está también ligado con el tema de que el sector entendió y está liderando en materia de transición, es que también se le ha sido pionero en temas de nuevas tecnologías. Y aquí también un reconocimiento porque los primeros proyectos de geotermia, que es otro recurso renovable, que además lo incluimos en la Ley de Transición Energética, que acabamos de firmar, se debe estar publicando entre hoy y mañana el decreto reglamentario con los beneficios tributarios y regulatorios para la geotermia. Ya tenemos hoy proyectos en operación por parte del sector. He estado en Casanare, con Parex, en los dos proyectos que están utilizando el agua en la extracción de crudo para generar energía geotérmica antes de volverla a reinyectar en un proceso de economía circular que tiene un gran potencial por la cantidad de agua que hay que extraer en el proceso de producción de crudo del país. Y sabemos ya que hay otros proyectos en estructuración que van a entrar en operación en los próximos meses. Y algo que ha sido muy novedoso recientemente, al cual hemos apostado también de manera decidida desde el Gobierno Nacional, el sector también es pionero. Y es en la producción de hidrógeno de cero y bajas emisiones, en particular de hidrógeno verde. Aquí estuvimos en Barranquilla hace aproximadamente nueve meses, ocho meses, lanzando la hoja de ruta del hidrógeno. Y hay una anécdota interesante. Es seis meses antes de haberla lanzado, el presidente Duque estaba con el presidente Piñera en Chile y acababan de lanzar la hoja de ruta del hidrógeno. Me llama el presidente, como lo suele hacer, a las doce y media de la noche desde el avión y me dice, ministro, aquí lanzaron la hoja de ruta del hidrógeno y Colombia, ¿qué? Y le dije, presidente, deme seis meses que ya están los consultores trabajando, vamos a tener la lista para septiembre del 2021. Y efectivamente, a los seis meses, estábamos lanzándola con él aquí en Barranquilla, la hoja de ruta del hidrógeno. Y seis meses después, estábamos aquí en el Caribe, en la ciudad de Cartagena, lanzando los dos primeros proyectos de generación de hidrógeno verde del país. Y con empresas del sector, el primero en Ecopetrol, en la refinería de Barranca Bermeja, perdón, de Cartagena, donde se está utilizando ya hidrógeno verde para reemplazar el hidrógeno gris que, como todos saben, se usa para bajar el contenido sulfúrico de los combustibles líquidos. Y hay una de las principales oportunidades y ventajas comparativas o competitivas de Colombia y es que ya tenemos una industria que demanda hidrógeno en una proporción importante, cerca de 150 mil toneladas de hidrógeno se consume en Colombia al año y ya Reficar está empezando a reemplazar parte de ese hidrógeno gris o hidrógeno verde. Y el segundo, que fue un hito supremamente importante, Promigas, también en Cartagena. El primer proyecto en Latinoamérica para tener un blending de gas natural en una red de distribución con hidrógeno verde. Como ya lo ha hecho en Inglaterra, en varias ciudades, se abre también un nuevo mercado en donde se puede utilizar una mezcla de hidrógeno de cero bajas emisiones con el gas natural, similar a lo que hacemos en el caso de los combustibles líquidos en el país. Entonces, ahí nuevamente el sector pionero en nuevas tecnologías, en incorporar este tipo de mecanismos que le permiten al país tener una menor huella de carbono en las actividades del sector. El potencial del hidrógeno, hay que repetirlo siempre, porque tanto en hidrógeno azul como en hidrógeno verde hay una gran oportunidad al año 2030, al año 2050. Y aquí en la hoja de ruta lo que nos hemos propuesto es poder tener de aquí al año 2030 entre 1 y 3 gigavatios dedicados exclusivamente a generar hidrógeno de cero emisiones, que es el hidrógeno verde. Y en materia de transporte, tener entre 1.500 y 3.000 vehículos con células de hidrógeno dedicadas. ¿Cuál es la gran meta? Así como mencionaba el tema de Ecopetrol, es poder que el 40% del hidrógeno gris que se usa hoy en Colombia sea reemplazado al 2030 por hidrógeno verde y ahí creemos que hay un gran potencial. Y esto ha tomado mucha mayor relevancia con lo que está ocurriendo en Ucrania. Y un ejemplo concreto, cuando estábamos en el Berlin Energy Transition Dialogue hace aproximadamente mes y medio, pues la gran preocupación es cómo se va a reemplazar el gas en Europa que viene de Rusia. Y obviamente hay preocupaciones de corto y de mediano plazo. Ese día, con el ministro de Economía y Medio Ambiente de Alemania, estaba el presidente de Fortescue Future Industries, Andrew Forrest, que ha estado en Colombia, el equipo de él ya varias veces, hicieron un anuncio que fue muy importante. El anuncio que hicieron ese día es que Fortescue llegó a un acuerdo con el principal transportador y distribuidor de gas de Alemania, que es la empresa E.ON, para al año 2024 empezar a entregar 5 millones de toneladas de hidrógeno verde por parte de Fortescue Alemania. Eso, para que tengan un orden de magnitud y un contexto, es equivalente a un tercio de las importaciones actuales de gas que hace Alemania de Rusia. Y decía Andrew Forrest en esa rueda de prensa que lo que esperan es poder a 2030 estar entregando en todo el mundo cerca de 15 millones de toneladas de hidrógeno verde. Y fue muy interesante en la rueda de prensa porque él hace el anuncio y se voltea y me dice, ministro, necesitamos a Colombia en este compromiso. Entonces, Colombia hoy totalmente identificado como uno de los países que puede ser de los grandes proveedores de hidrógeno verde para el mundo y por eso tan importante esta hoja de ruta con unas políticas públicas claras donde ya quedó reglamentado también los beneficios tributarios del hidrógeno verde que incluimos en la ley de transición. Así como va a salir la de geotermia en estos días, la de hidrógeno estará saliendo también en los próximos días y ahí vamos a tener ya todo el marco normativo listo para poder convertirnos en un potencial productor inicialmente para el mercado doméstico, pero en el mediano plazo a nivel internacional. Y desde ese momento acá se han venido dando otras cosas. Por ejemplo, ha estado aquí también en esta ciudad y en Cartagena en las últimas semanas First Ammonia, que es una empresa de Nueva York que tiene una gran apuesta de producir 5 gigavatios de energía renovable para amoníaco verde de aquí al 2030 y de esos 5 gigavatios tomaron la decisión que 1 gigavatio y el 20% lo van a hacer en Colombia. Y ese es el primer paso para pensar en exportaciones de hidrógeno. Entonces ahí creo que hay una gran oportunidad y como lo decía ahora, muy contento de que sea el sector de hidrocarburos el que esté dando los primeros pasos en ese sentido. Tercer gran hecho que quiero destacar hoy y esto es reciente, una mención especial que nos hizo el Banco Mundial la semana pasada. En Glasgow, en la COP26, asumimos un compromiso de ser uno de los líderes en políticas públicas para la reducción de la quema, el venteo y las emisiones fugitivas. Asumimos el compromiso en octubre en Glasgow y en febrero publicamos la resolución para minimizar las emisiones de metano que es el segundo gas efecto invernadero que más afecta al cambio climático. Y nos dijo el Banco Mundial la semana pasada, Colombia, líder mundial, primer país que tiene una regulación ya publicada en firme, robusta y no solo eso, reconoció que las empresas del sector han sido las más abanderadas de este compromiso desde antes de que estuviera la resolución en firme y reconoció a Colombia como uno de los países que más ha reducido la quema tanto en volumen como en intensidad en los últimos 10 años, 67 y 57% de reducción en volúmenes y en intensidad. Entonces nuevamente vemos que el sector se posiciona y esto está también ligado a algo que hicimos también en Glasgow que fue muy importante y fue haber actualizado el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático. Somos un sector que está liderando en el país, fuimos el primer sector en tener este Plan Integral de Gestión de Cambio Climático en el año 2018 con metas, con escenarios claros de cómo se van a contribuir a la reducción del 51% de emisiones equivalentes de CO2 al año 2030 y lo que hicimos en Glasgow fue actualizarlo para explicarle al sector cómo vamos a llegar a la carbono neutralidad en el año 2050 con metas claras, explicando en cada escenario cuánto viene de mitigación, cuánto viene de adaptación, cuánto viene de compensación y cuánto es el, digamos, como la equivalencia para cada una de las actividades que tenemos contempladas en el plan. Y finalmente aquí lo que quiero resaltar es que no se queda solamente en un compromiso y en un plan sectorial. Cada empresa, cada gremio también viene poniendo de su parte, firmamos en Glasgow, tanto con ACP como con Naturgas, el acuerdo de llegar a la carbono neutralidad. Lo habíamos hecho unos meses antes con Acolgen y 10 de los principales generadores de energía eléctrica del país y ya tenemos empresas certificadas por Helicontec que son carbono neutral. Y ahí también nos gusta a nosotros liderar con el ejemplo y el ministerio en diciembre fue certificado por Helicontec también como una entidad carbono neutral, el primer ministerio del país, donde instalamos paneles solares en los edificios del ministerio y compensamos las emisiones adicionales con bonos de carbono por parte del Bichan. Entonces, en todos los frentes, el sector siempre liderando, siempre posicionándose como uno de los pioneros en materia de sostenibilidad. Y aquí hago, digamos, doy el contexto para lo que sigue, que creo que es fundamental. Y esto es algo que desde el inicio lo dijimos nosotros, por eso dije antes de que se volviera popular a causa de lo que está ocurriendo, tenemos que ser todos conscientes que sin seguridad energética no hay transición. Y yo iría más allá y ahorita voy a hablar un poco, tampoco podría haber equidad ni cierre de brechas, que es algo también muy importante que hemos venido haciendo en las políticas que hemos implementado en el gobierno. Y esta gráfica es fundamental. ¿Qué ha venido pasando con los precios del gas en diferentes países europeos? Vemos cómo se ha disparado completamente a raíz, primero, de, digamos, la estrechez que hubo en el abastecimiento con la reactivación económica y finalmente con lo que ocurrió en Ucrania por parte de Rusia. Y aquí una buena noticia. Colombia, en materia de inflación energética, que es una de las grandes preocupaciones que a nivel mundial, viene haciendo una buena tarea. La OCDE publicó la semana pasada el índice de inflación energética para las economías que pertenecen a esta organización y de las 32 economías que se evalúan, Colombia tuvo la cuarta inflación energética más baja de todas. Todavía inflación de un dígito, que parecería una locura que hoy uno hablara que eso es un buen logro, pero estábamos viendo que el promedio en la OCDE fue de cerca del 33%, Colombia todavía en un dígito y muy lejos de incrementos en la Unión Europea y en el Reino Unido, como los que estamos viendo aquí en la pantalla. Y aquí voy para el cuarto hecho, que también es reciente, y esto recién salido del horno, hablando de este tema de seguridad energética, que es lo que ha permitido, en gran parte, poder tener unos precios del gas, de la electricidad y de los combustibles estables o que no hayan incrementado, como ha ocurrido en el resto del mundo. Y es que logramos que se incrementaran las reservas de petróleo y de gas en el país. Entonces, publicamos con la ANH el día de ayer el informe de recursos y reservas para el año 2021, grandes noticias, en petróleo logramos subir de 6.3 a 7.6 años y tenemos hoy el índice de reservas más alto desde el año 2009, con un índice de reposición además de 1.8 barriles por cada barril producido. Y en materia de gas, algo también muy importante, en gas tuvimos una de las producciones y de los consumos más altos en la historia del país el año pasado. Entonces, aquí haber logrado incrementar las reservas con una producción con récord históricos es algo que es realmente significativo. Subimos de 7.7 años a 8 años un índice de reposición de 1.53 y aquí la noticia importante para los colombianos es que logramos revertir la tendencia de decrecimiento en las reservas que venía desde el año 2017. Entonces, también fue algo muy importante para el sector poder decir que se logró más que reponer lo que se produjo tanto en crudo como en gas, pero toca seguir haciendo la tarea y aquí viene el siguiente hecho que creo que es fundamental y también nos llena a nosotros de orgullo hoy casi 4 años después decir que le cumplimos a Colombia. Cuando llegamos en agosto del año 2018 la gran preocupación desde el punto de vista de seguridad energética es que el país llevaba un periodo de casi 5 años sin firmar nuevos contratos petroleros. Era como si hubiera una política implícita por acabar con la exploración y eso era una gran preocupación sobre todo para los que sabemos que este sector es uno de los pilares macroeconómicos del país. Sin el sector de hidrocarburos el Producto Interno Bruto no estuviera creciendo como creció el año pasado al 10.6 sin este sector no tendríamos la balanza comercial que tenemos porque representa cerca del 40% de las exportaciones sin este sector no tuviéramos una cuenta de portafolio fuerte porque representa cerca del 30% de la inversión extranjera directa y sin este sector las finanzas del país estuvieran muy golpeadas porque representa cerca del 15 al 20% de los ingresos corrientes de la nación. Para no hablar de regalías de finanzas territoriales donde este sector es responsable con minería de uno de cada tres pesos de los presupuestos de inversión de los entes territoriales tanto de alcaldías como de gobernaciones. Entonces podemos decir que después de 5 años y nuevos contratos en 4 años de gobierno entregamos 69 nuevos contratos 66 contratos de E&P 3 TEAS con inversiones que llegan casi a los 4 billones de dólares solamente en la etapa exploratoria y aquí está el futuro del sector para los próximos 15 a 20 años y con un interés muy marcado que ya lo va a tocar costa afuera y con otro interés también sobre todo en materia de gas porque como lo decía la Asociación Colombiana del Petróleo en su informe de tendencias para este año el 52% de la inversión que hay en el país va a estar enfocada en cuencas gasíferas. También con algo muy importante que ya vemos la reactivación del sector más de 2 veces la inversión en exploración se va a dar en el año 2022 comparada con el 2021 cerca de 1.1 billones de dólares en exploración y cuando se le añade desarrollo y producción asciende a los 4 billones de dólares. Este tema es fundamental sobre todo para la región Caribe por eso merece también una mención aparte y es finalmente el desarrollo de las cuencas costa afuera. Y hay algo muy importante aquí queda Ana María de Shell ya llevan más de cerca de mes y medio con el taladro haciendo las perforaciones en el pozo Gorgon 2 ya también arrancó Ecopetrol con Petrobras en Ochoa y hay una serie de proyectos de esas 69 áreas que veíamos ahora 11 están en cuencas costa afuera con unas inversiones muy, muy significativas desde el punto de vista económico para el desarrollo de las cuencas costa afuera del país. Entonces aquí hay otra gran oportunidad que esperamos para los próximos años. El séptimo punto y es algo que ha sido muy controversial pero que creemos que es absolutamente fundamental también para el futuro del sector y es los yacimientos no convencionales. Aquí también cumplimos con una promesa de campaña que era hacer primero unos proyectos pilotos se convocó una misión de expertos se creó un marco normativo que yo creo que los que han estado involucrados en este tema como Exxon como Ecopetrol saben que no ha habido proyecto que tenga más análisis desde el punto de vista ambiental y social y técnico que los proyectos piloto de investigación integral. Ahí desafortunadamente por un fallo judicial que acatamos y respetamos por parte de un juez municipal hay una suspensión porque se ordenó hacer un proceso de consulta previa pese a que ya el Ministerio del Interior ha certificado que no existían comunidades en la área de influencia pero estamos acatando el fallo y obviamente también se interpusieron los recursos legales correspondientes pero esta es una oportunidad a la cual el país no le puede dar la espalda. Aquí podemos incrementar esas reservas de las que hablábamos ahora multiplicarlas por cerca de 10 o 20 veces en gas por cerca de 10 veces en petróleo y yo creo que es tanto el interés que hay por parte de las empresas que han estado pacientes que entendieron que había que hacer una pedagogía que había que hacer un proceso científico primero antes de tomar la decisión comercial y lo más sensato y lo más beneficioso para el país es que se terminen los proyectos piloto como están concebidos ya hay un proyecto con licencia ambiental el segundo en trámite y esperamos que se solucione el tema jurídico y legal para poder avanzar y cerrar todo el tema de los pilotos y tomar una decisión con respecto al desarrollo comercial un octavo hecho que creo que es fundamental lo hablaba al principio cuando me refería al tema de equidad y por eso la seguridad energética aquí es tan importante también cumplimos con el plan nacional de desarrollo en el cual nos comprometimos a llevarle el gas combustible por redes a un millón de familias por primera vez ya superamos con creces la meta vamos en más de un millón trescientas mil familias que le hemos llevado el gas combustible por redes aquí estuvimos hace una semana con el presidente Duque con la gobernadora Elsa con el alcalde Pumarejo con Ramón de gases del Caribe con Ecopetrol un proyecto espectacular donde se le está llevando el gas combustible por redes a catorce mil familias en Ciudad Modesto es un ejemplo de este millón trescientas mil familias y estábamos entregando la conexión número mil entonces aquí hay que garantizar que podamos mantener este ritmo de cierre de brechas y llegar ojalá a la universalización del gas por redes a todo el país ya hoy ocho ocho de cada diez familias usan gas por redes todos los días para cocinar para calentar el agua etcétera entonces nuestro legado ha sido la reactivación sostenible de un sector de hidrocarburos que lo necesitaba cuando llegamos en el año dos mil dieciocho un sector que además ha estado totalmente alineado con las políticas públicas de transición energética del camino a cero que es algo transversal a todas las políticas de gobierno y un sector que es absolutamente fundamental para el desarrollo económico para el desarrollo social del país y me alegra mucho hoy estar en este primer foro de sostenibilidad con hechos y ver que el sector sigue a la vanguardia y sigue siendo uno de los pioneros en materia de lucha contra el cambio climático de desarrollo sostenible e innovación muchísimas gracias a todos aplausos y y Gracias por ver el video.